¡Oh! 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 ¡Justo! ¡Dobincha! Porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicada hasta para la esquina. Luce también que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, motora y limosina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, porque le encanta la gasolina. Aquí yo soy de mejores, no te me adores, en la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para la cata de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores. Para las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que ir a algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde. No le rindes cuentas a nadie, pero yo creo que yo hago pendiente. Tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde. No le rindes cuentas a nadie. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Dame más gasolina.